Seguimos haciendo la tarea netamente preventiva, que es para lo que estamos. En el caso, por ejemplo, ayer, estos días en los cuales hemos tenido tardes de mucho calor, la gente se queda haciendo gimnasia de deportes fuera del horario establecido como límite, por lo cual, bueno, muchas veces tenemos que ir y pedirle a esas personas que se vayan a su casa porque ya pasó el horario para el cual estaba habilitada esa actividad. Llamados como eso, por ejemplo, hemos tenido que ir a varios lugares para decirle a la gente que cumpla con lo establecido en el decreto para que se vaya a su casa. En lo que respecta netamente a los comercios, teniendo en cuenta que, bueno, se ha corrido la voz de que ninguno quiere cerrar a la hora 20, sino que van a ampliar el horario. ¿Esto es así? ¿No es así? Sí, tuvimos, nos llegó el mensaje en el que se avisaba esa situación. Nos llegó, lo hemos manejado con mucho cuidado. Hemos tenido algunos casos puntuales en los que nos hemos tenido que constituir en determinados locales comerciales para decirle a los propietarios que el horario para esa actividad ya había finalizado y que, en el caso de que fuera un servicio gastronómico, tenía que ser por modalidad denominada delivery. Hemos tenido algunos llamados, los hemos podido solucionar dialogando con la gente. Bueno, la mayoría lo entendió y acá todo lo que se le pidió. Bueno, jefe, ¿y en lo que respecta a la gente en sí, al margen de la actividad física que quieren hacer muchos, de los comercios, la gente en sí incumple esta modalidad, estas restricciones? Sí, lo incumple, sí. En parámetros generales, sí, sí, es difícil, es difícil que la gente obedezca, si le sumamos a eso los días de altas temperaturas que estamos teniendo, lo cual hace que la gente, los jóvenes, salgan a la calle o a hacer deporte. Sí, hemos registrado, hemos tenido casos en los que hemos acudido para pedir a la gente que se vaya a su casa, sobre todo, bueno, porque siguen haciendo deporte ya prácticamente entrada la noche. Hemos tenido llamados al respecto, vamos al lugar, hablamos con la gente, la mayoría lo entiende y obedece. Pero en sí, socialmente, sí hay poco acatamiento, a lo cual también hay que tener presente la época del año en la que estamos, que ya empieza a ser calor. Hay preocupación, digamos, de parte personal y usted mismo también, lo que va a ser el Día de la Madre, teniendo en cuenta que se habla que va a haber temperaturas muy altas. Sí, sí, el pronóstico para el día domingo dice, augura, que va a ser calor. Estoy seguro que la gente lo va a entender, nos va a acompañar. Les pedimos que tengan responsabilidad social, que tengan responsabilidad individual, no para cuidarnos a nosotros, sino para cuidarse ellos mismos. Sí, estamos viendo el tema ese también, de tener los recursos necesarios disponibles en la calle para acudir a los llamados, a las condiciones que sean necesarias por ese motivo. Como te decía, recién por privado. Sí, es un tema que no vamos a descuidar. Me imagino la situación del personal, de ustedes mismos como jefe, cuando tienen que ir a un lugar. Digamos, a ver, los comercios entendibles, como usted dice, necesitan abrir un poco más. La gente, muchos salen a las ocho de la noche a trabajar o de trabajar. Pero bueno, me imagino la situación del personal, ¿no? Porque en definitiva tienen que hacer cumplir una orden que es nacional y provincial. Sí, sí, por supuesto. Nunca vamos al choque, siempre vamos predispuestos al diálogo, a pedir, por supuesto, de manera educada, de manera respetuosa a la gente, a recordarle que tiene que cumplir con determinados horarios. Bueno, hemos tenido distintos niveles de acatamiento de la gente. Te vuelvo a repetir, nosotros vamos, antes de implementar multa, antes de avisarle a la fiscalía por el incumplimiento, nosotros siempre primero tratamos de hablar para que la gente lo entienda y la mayoría de las veces obedece. Pero bueno, así como hablábamos recién, la época del año en la que estamos, digamos, entre comillas, se presta para salir a la calle porque ya empiezan los calores. No vamos a desatender ninguna situación, estamos atentos a todo. Como vos me preguntabas recién del día domingo, la gente, la mayoría de las personas van a ser responsables, a lo mejor alguna no, y tengamos que ir y aplicar lo que la ley nos dice para determinados casos. Pero siempre de forma amable porque cuando uno va así, la gente se predispone mejor a obedecer. Comisario, recién se le preguntó en otro medio si hacía falta personal y usted dijo que no es falta de personal, sino que es falta de que la gente tome conciencia social. Sí, sí, por supuesto. Hay una colega suya de otro medio, Javier, conversábamos también y ella estaba totalmente de acuerdo que no es necesario tener un policía por cada habitante o un policía por cada familia de la localidad, de la ciudad. Si cada uno pone un poquito de lo suyo, si cada uno se cuida y cuida al otro, seguramente que esta situación, este momento tan difícil que transitamos, lo vamos a poder revertir. solamente cuidándose uno y cuidando a los demás, lo sacamos adelante. Seguramente hay que hacer. Además también no hay que olvidarse que la policía no solamente debe atender estas situaciones de denuncia, la gente que anda fuera de hora, los comercios que están abiertos, la gente que anda, sino que también tiene que atender la situación de seguridad. Sí, la tarea preventiva. Bueno, no me voy a poner a nombrar los casos en los que tenemos que acudir, pero sí, esta situación de la pandemia es un agregado a la tarea nuestra, por supuesto, no descuidamos ninguna, tratamos de cumplir con todo. Por ahí, si el vecino se comunica a la comisaria manifiesta o dice que la policía tarda en llegar, pero vamos a llegar, seguramente que es porque estamos con otras situaciones, pero a nadie, a ninguno desentendemos. Vamos a todos los lugares donde nos convoquen y actuamos conforme a la ley. Eso se lo garantizo. El personal mío está concientizado de que así debe ser también el personal que trabaja aquí en la dependencia, lo manejamos así, es mi criterio de trabajo y, bueno, por supuesto, vamos a ir a donde haga falta, ahí vamos a estar y sin descuidar ninguna de las otras tareas que tenemos como institución.